Robles califica la instrucción del juez peinado contra Begoña Gómez de prospectiva y conceptualmente no aceptable. Lo voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Dice la ministra Robles que la instrucción del juez peinado contra la santa del presidente del gobierno es prospectiva y conceptualmente no aceptable. Rafa Pal, ¿me lo explicas? Pues precisamente eso es lo que yo me estaba preguntando. ¿Te alegras que te haga esta pregunta entonces? A mí me gusta mucho la semántica, me resulta curioso que de repente mencione esta palabra prospectiva dentro del campo de lo judicial. Es algo como que me he ido al diccionario. La frase en sí misma, la construcción de la frase tiene bemoles. Yo me voy al diccionario porque uno piensa que sabe lo que significa una palabra, pero vamos a ver, prospectivo que se refiere al futuro. Conjunto de análisis y estudios, esta es la segunda acepción, conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia. O sea, es que está diciendo como que el juez peinado predice el futuro. Es un oráculo. Es el brujo de la tribu, ¿no? O sea, realmente, realmente, y yo recomiendo al público que muchas veces cuando escuchas una palabra que te suena mal, no pienses, es que yo soy muy inculto. Es que a veces utilizan esas palabras para desviar la atención, porque realmente lo que ha dicho es que no tiene ningún... O sea, yo no me he enterado. Es un absurdo. Está diciendo... O sea, o que está diciendo cosas que van a suceder o que sabe por dónde va a ir la investigación o simplemente que quiere desviar la atención. Yo creo que es que la señora hasta quiere estar en el candelabro, como decía la otra, porque utiliza el lenguaje de esta manera. Bueno, una vez analizada la parte semántica, que ha sido de enorme interés, vamos a ver, entre ustedes y nosotros, si nos enteramos de qué ha querido decir esta señora. Ahora, les voy a leer literalmente, ¿vale? Cuando leo que a una persona, por ser la esposa del presidente del gobierno, se le dice, «Investíguese todo lo que ha hecho mientras su marido es presidente del gobierno, eso a mí, como jurista, me chirría», ha declarado la ministra. Ha puesto como ejemplo que la magistrada que lleva el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, «Rechazó el pasado martes diligencias del PSOE y Más Madrid al considerar que no se podían hacer inspecciones prospectivas». Ah, está utilizando esa palabra. Es todo lo que... O sea, está tomando ese argumento, ahora lo entendemos, de otro auto y se lo ha traído. O sea, ha dicho, si vosotros, si con este hacéis esto, pues se lo trae. Yo creo que básicamente está intentando salirse por peteneras y asociar un caso con el otro. Cuando realmente, primero, ya todos sabemos que ese hombre no era novio de Ayuso, cuando supuestamente esos negocios sean o no fraudulentos, y desde luego que Begoña sabe fehacientemente que se ha beneficiado del cargo de su marido para hacer todos esos negocios. Y sí que estaban... En fin, lo que quieren es mezclar unas cosas con las otras. O sea, es general, esa ceremonia de la confusión. La ceremonia de la confusión. Hay que recordarle efectivamente a la señora Robles que Begoña y Pedro Sánchez ya dormían en el mismo colchón. Y que precisamente en septiembre de 2018 es cuando esta empresaria de altos vuelos comienza a hacer negocios. ¡Oh, qué casualidad!